Yo solamente quería ser yo. Yo decía, ¿por qué me tengo que disfrazar en un concierto? O sea, ¿por qué me tengo que poner un traje? Un álbum preparado, que ahí viene Junior H, viene Gavito, viene... Fui el que más se agüita cuando se rompió el grupo, porque pues era el grupo codiciado. O sea, yo hice el nombre, yo junté los elementos. Sé hacer música, ¿por qué no puedo hacer un hit? Primero le aviso ahora a mi grupo que ya nadie puede levantarse de eso, ¿sabes? Y sí se puede. Sí, aprendí que sí se puede. Yo creo que eso es la enseñanza más grande. Bienvenido a otro video de sus compas de Agur, su papá. Aquí estamos con un invitado muy especial, de que se puso los diamantes y todos lo siguieron. Compa, hey, te codiciado, güey. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Primeramente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás y cómo te sientes que estás de vuelta en Estados Unidos? Bien, contento, bro, you know. Tranquilo, ando bien tranquilo, pero... Como que asimilando todo, todo este pedo, ¿sabes? Tenía cinco años y medio, seis años sin venir. Entonces, creo que todavía estoy adaptándome. Como en shock. Sí, en shock, bro. ¿Y qué extrañas estás más aquí? Extrañaba como los highways, ¿sabes? ¿No? De que no hay tofres. No hay tofres. A mí me gustan mucho los carros. So, aquí me gusta mucho manejar. No sé, las tiendas, you know. Amigos que tengo acá. Y me acuerdo que tenía su Lamborghini aquí. El negro. Ya está. Jimmy lo regresó a la financiera. Sí, es que Jimmy decía, hey, what about the car? No, pues, it's mine. Yeah, but you can drive. Yeah, but it's mine. Y dice, no lo manejas y lo tengo que pagar. Entonces, pues, lo dimos, pero ya ahorita tengo varios más grandes. Ya que arreglaste todo de poder trabajar aquí, ¿qué metas te has puesto? Uff, ¿qué metas? Muchas. Yo creo que mi música sea grande, primero que nada, ¿sabes? Que llegue a más oídos, que la escuche más gente, que la sienta más gente. Y los shows, poder brindar shows espectaculares. Me gusta mucho el entretenimiento, ¿sabes? He trabajado mucho mi imagen en entertainment. Y me gusta mucho todo el rollo de mis videos, de mis portadas, mis fotos. Entonces, armarme de gente que le guste hacer mi rollo acá y empezar a enseñar a la gente lo que sabemos hacer. Recuerdo que la primera presentación que te vimos en Santa Ana. Oh, en Deservatory. We went to your show. Y luego, seis años, veo que ya estás aquí enfrente de nosotros haciendo esta entrevista. Es increíble. Ustedes trabajaron mucho en todos también. Nosotros somos maravillosos porque sí somos fans. Yo creo que hemos escuchado varios álbums, muchas veces, on repeat. Entonces, es muy cool tener esta invitación. Pero te quiero preguntar, de lo que todos están hablando, regresas después de cinco años y medio, casi seis. En México, es muy bonito, pero es muy diferente. No podías venir acá. Sentiste que tu carrera se detuvo o se frenó un poquito en algunos ámbitos o que estabas un poco restringido por no poder venir. Sí, a huevo. Yo creo que las relaciones están acá. El crecimiento está acá. Hay muchos colegas míos que están pegando bien duro allá, pero para la música de nosotros aquí es una herramienta muy grande. Entonces, sí, sí tuvo algo que ver, pero también aprendí muchas cosas, que es manejarme. Y yo creo que fue una por otra. Nadie me garantiza que si me hubiera quedado aquí, mi carrera hubiera tenido éxito. Iba en ascenso, pero también pude haber tomado malas decisiones. Entonces, yo creo que todo lo que pasó fue un conjunto de cosas para llegar ahorita a este momento y llegar a hacer un show soldado, rápido, que la gente está esperando, que mis números están creciendo. Entonces, yo creo que fue parte. Pero sí, tú tuvo buenas y malas. Y ahí este momento, pues siento que es un momento muy bueno para ti. Tienes muchas canciones que son realmente popular. Entonces, tienes muchos fans en Estados Unidos que te hemos estado esperando. ¿Hay plan para un tour o qué les puedes decir a toda esa gente que está muy ansiosa de por fin a verte en concierto? Sí, ya ahorita la oficina está trabajando en el tour para ver dónde empezamos. Este fue como nomás para venir a ver qué show. El show. El show. El tour, perdón. Yo creo a finales de año para que empiece febrero. Para que se ven alistando. Sí, señor. Y desde que se deshizo un grupo codiciado con nosotros, Tesegrante, ¿qué piensas que ha cambiado en el proyecto? ¿Qué piensas que ha cambiado en el proyecto? Pues hay mucha tranquilidad. Todos mis compañeros trabajan a gusto. Creció mi equipo. Crecí yo. Crecieron mis letras. Creo que fue algo que tenía que haber pasado que quizá yo no lo estaba mirando. Yo fui el que más se aguitó cuando se rompió el grupo porque pues era el grupo codiciado. O sea, yo hice el nombre. Yo junté los elementos. Yo hacía muchas cosas, ¿sabes? Entonces, cuando se acaba eso, pues me quedé como que, fuck, se acabó mi carrera. O sea, primero la visa, ahora mi grupo. Fuck, ya nadie puede levantarse de eso, ¿sabes? Y sí se puede. Sí, aprendí que sí se puede. Yo creo que esa es la enseñanza más grande. Que cualquier cosa que venga en camino y que piense yo en ese momento que es mala, en un año puede ser algo muy bueno, ¿sabes? Y la verdad, le agradezco mucho a Dios la oportunidad de que todo esto esté pasando. Y apenas anunciaste su primer show aquí en los Estados Unidos y se hizo sold out en el primer día. ¿Usted pensó que iba a lograr esos mismos resultados? No, yo estaba peleando con mi equipo porque querían hacer su obra. Dije, no puedo hacer eso, güey. Digo, tengo muchos años sin cantar allá. No, come on, no, que si lo vas a llenar. Le dije, no, pues vamos a hacer el Microsoft, le decía yo. Hay que hacer Microsoft. Le dije, porque le caen casi siete mil. Siento que eso, pues, quizá lo llene. Pero nunca pensé que lo iba a llenar en seis horas, ¿sabes? Mucha gente que no puede agarrar sus tickets. Sí, hay mucha gente que no agarró tickets. Y, pues, sabe, güey. Me siento todavía en el shock. Quiero disfrutarlo el día del evento. Ahorita estoy tranqui, no me... Como que el ego está calmado. Quiero que todo el tour esté soldado. Entonces, tengo que hacer muchas cosas todavía. Y... Perdón. Estoy en shock, estoy en shock. Estoy en shock. Estás nervioso cuando estás escuchando las canciones. Y en qué parte de su... No, ha habido una parte de su carrera que ha sentido como... Ya no puedo hacer esto, una parte difícil. Sí, cuando se separó el grupo, yo pensé que ya se había acabado todo. Ahí dije, no. Vamos, la única hit que tenía era gente de accionar, ¿sabes? Entonces, ya cuando yo cantaba sin el grupo, que agarré a otros músicos, era como la canción más fuerte. Y decía, Faga, ya no quiero cantar esto, todo lo... You know? Sé hacer música. ¿Por qué no puedo hacer un hit? Y estuvo bien difícil hasta que escribí. Vamos aclarando muchas cosas. Ahí ya fue cuando supere mi hit. Entonces, ya tengo un hit arriba del otro. Y luego belico el asunto. Y luego ando enfocado. Y luego dinero no tenía. Entonces, ya vienen como que... Ya agarré confianza otra vez. Pero esa etapa fue difícil, güey. Y lloré. Pero, pues la neta, sí se puede. Y además del tour, ¿tienes un álbum preparado? Sí. Tengo un álbum preparado. Que ahí viene Junior H, viene Gabito, viene... Fuck. No me acuerdo quién más viene, pero vienen varios en ese álbum. Que yo creo lo termino de grabar ahora en noviembre, diciembre, y ya lo lanzó en febrero. O sea, maybe no. No sé todavía, pero si lo alcanzo a grabar en esta semana, lo vengo sacando antes de que se acabe el álbum. Y en ese álbum, ¿todavía estás integrando como norteño, serreño? Son puros corridos como... Vamos aclarando muchas cosas. Entre el quinto, tololoche, charxetas... ¿Como estilo en vivo? Como en vivo. Está... I like that one. I like it. Pero ya está grabado, no más faltan las voces. No más que estoy esperando mi bajista para grabarlas. ¿Y cómo te influyes a escribir tus letras? Ya sabemos que tus letras son muy diferentes, muy originales, modernas y... ¿Qué nos puedes contar? Pues con lo que vivo, ¿sabes? Me gusta hablar de lo que me compro. O sea, yo sé que todos pueden hablar de que traen joyas y lambo, pero es como lo dices. Y me gusta como lo digo. You know, like... Cuando hablo de mis carros, de mis hijos. O sea, yo creo que soy el único güey que puede mezclar a sus morros y a su esposa y a sus novias en una sola canción. Para que no escuches un chido morro. Entonces, yo creo que es lo que me hace... Cada que digo, bueno, voy a escribir algo, empiezo a pensar en mí. En mi vida, en mis amigos, en lo que me rodea, en lo que vivo, en la gente que no quiero seguir. O sea, no quiero ser como ellos. O sea, ahí reggae. Ok, I'm like this. I'm not like that. ¿Muchos consejos en tu música, yo creo, de la vida y cosas así? Pues que también soy hijo. Soy hijo, soy padre, soy esposo, soy novio. Soy de todo. Entonces, trato de todas mis vivencias en cada una de mis etapas. Ponerlas ahí para que la gente que está trabajando, que está estudiando... Pues somos iguales, ¿sí? Solo Dios me dio la oportunidad de agarrar más billetillo porque canto. Pero, pues, güey, sigo teniendo los mismos pensamientos y me gusta la misma comida y me gustan los mismos lugares donde crecí, ¿sabes? Solo ya me gustan otros carros, me gustan otras casas. Es lo mismo. Sí, perfecto, sí. Muy original en tus letras. Y en la conferencia de prensa ahorita estaban hablando de que como hay mucha competencia, las cosas han cambiado. Te preguntaron, pues, ¿qué haces en ese caso? Y dijiste que ser original. ¿Qué importante ha sido para ti ser original en tu carrera? Difícil. Importante y difícil porque, pues, estás compitiendo contra la monotomía y tú eres el único güey que dices, ¿por qué hacen todos lo mismo? Y busquen, you know, be original. Y, pues, muchas veces a muchos artistas no les gusta que les digas eso. O a las empresas, a las compañías, a las disqueras, no les gusta que les digas, que todas las disqueras quisieran talentos originales porque así es una tienda que no tiene competencia. Pero, pues, ahorita sacan correos tumbados. A hundred groups wanna sing it actually, ¿sabes? Todos quieren cantar esa. Entonces, si tú sigues haciéndolo tuyo, sí, ponle que ya pasaron 20 hits, pero tú haces uno y otros 20 y tú haces otro, pero son originales, son tuyos. No sigues a nadie. Cuando esa música o cuando otra música se acabe, pues, tú tienes lo tuyo y eso nunca se va a acabar porque tú generaste gente que piensa como tú, ¿sabes? Eso es lo que me mantiene creyendo en mi proyecto. Exacto. Y también, bueno, nosotros sabemos que porque somos fans de años, que tú fuiste el primero en salir en tu presentación con o sin traje. Ajá. ¿De dónde te influiste de eso? ¿De un artista? Pues, solamente quería ser yo. Yo decía, ¿por qué me tengo que disfrazar en un concierto? O sea, ¿por qué me tengo que poner un traje? Quiero ser como yo soy. Y, pues, mandé a un homie a comprar ropa. Le dije, hey, tráeme unas prendas. En ese tiempo traía como mil dólares, entonces me compré unos tenis Gucci, güey, un pantalón Express y una chamara Armani. Como mil doscientos me gasté. ¿Y te había criticado a más gente? Pues, me acuerdo que cuando era un palenque que estaba soldado en Tijuana, mi primer soldado de hecho en Tijuana, salimos y todo el mundo esperaba, pues, el traje plateado, ¿no? Cuando grabé gente de accionar y ya de repente salí una chamarra roja, unos tenis rojos. Y yo me acuerdo que salimos y la gente se como que, what the fuck with this guy. Pero les gustó. Y luego de ahí crucé e hicimos el potrero de Woodlake. Y yo caí y compré unos Versace blancos, ¿sabes? Acá me crucé. Pero lo hice para hacer yo nomás. No quería mostrarle nada a nadie. Simplemente dije, güey, ¿por qué no puedo cantar como yo quiero vestirme? Si, un chingón pulvigada es un tren y ahora todos suponen lo que quieran. Ya es cool. Hay más libertad en cómo puedes vestir. Si, tenemos libertad. Y me gusta mucho la moda, la ropa, ¿sabes? Entonces trato de siempre ser original en eso también. Y con todo esto que está cambiando, cuando estabas aquí antes, ¿te gusta el estado regional, el estado de que todo está creciendo tanto? Si, ya aprendí a quererlos. Antes peleaba mucho con todos, porque pues como yo había hecho el primero en algo, yo siempre quería ser el primero en todo. Pero fui madurando y la neta pues cada quien ha hecho cosas bien cabronas y las admiro y las respeto mucho. Hay uno que otro cabrón que de repente sale y dices, fuck this guy, ¿no? Pero la mayoría de mis colegas que hicieron cosas grandes, pues estoy bien contento por ellos. Y viendo el movimiento de la música mexicana, ¿qué piensas que va a ser el next trend? Porque ahorita muchas cosas están pasando y las cosas cambian así. No sé, güey, yo creo que... No sé, tío, estoy tan enfocado en yo seguir haciendo mi pedo que nunca... El otro día voy a poner un ejemplo. Un morrillo que quiero firmar de Monterrey, que escribe, me dice, oye, ¿qué es lo que está en tendencia ahorita para hacer una canción? Y yo dije, fuck, o sea, si hay gente que está checando los trends para ver qué sigue. Y yo, no, la neta, yo me doy cuenta que pegó un artista allá que está bien pegado. Nunca es como que, ay, viene eso. Hay veces que no escucho nada en un mes. O sea, que ando con la misma playlist que es música vieja y ahí estoy. Y no pongo nada más. No prendo la TV, no prendo el radio. No estoy al pendiente, ¿sabes? Entonces realmente no sé qué sigue. Muchas gracias por tomar el tiempo de estar aquí con nosotros. Como somos fans y... Van a ir al show. A ver si nos invitan. Si nos invitan, pero te vemos el November 18. Les caigo a su podcast un día. Esto es Paco Torreira, lo más a gusto. Muchas gracias por el tiempo. Felicidades por todo el éxito que ya tienes y por el que viene. Somos Grandfans. Te deseamos lo mejor. No, ustedes también echen muchas ganas y aquí es todo el éxito que venga. Recíbanlo bien. Siempre con los pies en la tierra y les va a ir muy bien. Muchas gracias. Aprende. Gracias. Gracias. Fui a George.